Vidasora es un servicio de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores sordas. En este servicio se llevan a cabo tres acciones principales. Primero, la de videoasistencia y acompañamiento. Segundo, las actividades en asociaciones dirigidas a personas mayores sordas. Después, el acompañamiento presencial a través de voluntariado. El servicio de voluntariado se crea para cubrir las necesidades de las personas mayores sordas en situación de exclusión social, con lo que se necesita la participación solidaria de la sociedad. El perfil de la persona voluntaria puede ser una persona sorda o una persona oyente, siempre que sepa lengua de signos. También que tenga motivación, ganas, interés y habilidades. Habilidades sociales como la asertividad, paciencia, empatía y respeto. Para así poder relacionarse con las personas mayores. ¿Cómo es el acompañamiento? Puede ser en forma de visitas al hogar, para hacer compañía, compartir experiencias, conversar. O en forma de salidas del domicilio, para pasear o hacer gestiones según necesite. O bien, cuando hay actividades de grupo, se le acompaña a la persona mayor al lugar, como a obras de teatro, excursiones. Ahora os mostramos unas bonitas imágenes de las diferentes personas voluntarias, a las que les agradecemos su tiempo. Gracias. El servicio de voluntariado se coordina en federaciones y asociaciones, a través de los profesionales ADECOSOR. Han recibido toda la información y documentación necesarias, como el manual o qué obligaciones hay, como por ejemplo, tener un compromiso por un mínimo de tres meses. Y seguir un horario acorde a las necesidades. El tiempo que pasen juntas la persona mayor y la persona voluntaria es valioso, aunque sea corto. Ambas se quedarán contentas. De verdad esperamos ampliar nuestra bolsa de voluntarios.